Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Para capturar a personas que cometen el delito de trata de personas en modalidad de mendicidad, se prevén rescatar a unos 40 niños que son explotados laboralmente. En la operación denominada Angelitos Dormidos, las autoridades reportan que hasta el momento han sido resguardados 17 menores y 4 adultos que eran explotados laboralmente. Rocky, el perro Rottweiler, que el 21 de noviembre último mordió a la niña Kaylee Maricruz Moreno Enríquez, cuyas heridas le causaron la muerte, fue encontrado muerto ayer por la noche. Un vecino que le llevaba comida al perro que estaba amarrado en un aserradero de la aldea El Mango, Oratorio, en Santa Rosa, lo encontró muerto con espuma en el hocico. Posiblemente el animal fue envenenado. En internacionales, el primer avión del gobierno canadiense con refugiados sirios aterrizó en Toronto, donde fueron recibidos por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que está aplicando su promesa de reubicar a 25.000 refugiados sirios para finales de febrero. El vuelo aterrizó poco antes de la medianoche con el primero de los dos grupos de refugiados sirios que llegarán a Canadá en aviones del gobierno. Sube nivel de pobreza es el titular principal de la portada de prensa libre de este viernes. Además destacan las notas Centro de Devoción, Santuario de la Virgen de Guadalupe, cumple 222 años, donativos con baja ejecución, cae en operativo internacional y Macri asume presidencia de Argentina. Concluye el primer avance informativo de Prensa Libre TV, pero lo invito a seguir todas nuestras transmisiones en vivo y a las 11 de la mañana esté pendiente de más noticias de actualidad. Hasta entonces. Gracias.